Señora Señora Cuantas veces su pareja la ha tenido en una cama Abrió de par en par sus alas y la mandó a volar a las estrellas Creo que ese es el motivo para estar tan apagada Y es culpa de su marido que la tiene abandonada y con pena Y es que hay hombres que se creen tan machistas Que se olvidan que su mujer necesita Sin embargo van a una casa de cita y se vuelven musos Pero yo a usted la veo tan enterita Que me atrevo a proponerle una cosita Si me deja cantarle mi cancioncita Le despierto el gusto Y se va a sentir como una demente Va a descubrir cosas diferentes Volverá a reír y tirará sus lentes También sus penas Mientras yo esté aquí No cierre sus alas Y se va a sentir como si volara Volverá a vivir como lo que es Todo o nada más Ay mami Es que yo soy tuyo ¿Usted cree que Dios condena Disfrutar de los placeres del sexo? Haciéndolo con su marido ¿Cuántas veces le ha fingido en su lecho? Y es que hay hombres que se creen tan machistas Que se olvidan que su mujer necesita Sin embargo van a una casa de cita Y se vuelve el gusto Pero yo a usted la veo tan enterita Que me atrevo a proponerle una cosita Si me deja cantarle mi cancioncita Le despierto el gusto Atención El Autónoma Ay mami